Andas con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla sabiendo que igual es mujer Pero bueno eso es otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender, yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero, así que Tu historia está mal contada y nadie te la cree No fui de tú, fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés No fui el que te dejé La tuya está mal contada y nadie te la cree La tuya está mal contada y nadie te la cree Esa historia es al revés Esa historia es al revés Esa historia es al revés Aquí la mala fuiste tú Aquí la mala fuiste tú Dale, dale tu versión Y muestra tu película Tu peliculón Dale, dale, dale tu versión Dale, dale tu versión Dale, dale tu versión Dale, dale tu versión Con lenguaje de adulto y conciencia de ficción Dale, dale tu versión Tu historia está mal contada y nadie te la cree No fuiste tú No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Andas con él Diciendo que cuando yo lo vea junto Eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla Sabiendo que igual es mujer Pero bueno, eso es otra conversación Que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos Y los míos están bajo cero Tú estás llorando un mar Y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero Así que Tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés No fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree Y nadie te la cree Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Y nadie te la cree No fuiste tú No fuiste tú No fuiste tú No fuiste tú